Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo Es sólo tu habilidad Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo temblar Y mi alma también Es que es tan grande tu poder Gloria al Señor Dame la honra y la gloria al Señor Amén Dios me lo bendiga grande y poderosamente Mis amados hermanos Estaba usted en su programa radial A la puerta estrecha Estamos aquí para darle la honra Y la gloria al Señor Dame la honra y la gloria Amén En el nombre poderoso de Jesús Mis amados hermanos Amén Por ahí una disculpa Amén Gloria sea al Señor Porque mi hermana Va a estar Compartiendo la palabra La evangelista Amén Gisela Hernández Amén Gloria sea al Señor Dame la honra y la gloria al Señor Alabado sea al Señor Mi alma que alaba Tu gloria y tu Padre Dame la honra y la gloria al Señor Amén Mientras se conectan Por ahí Amén Y las siervas por ahí Se conectan Vamos a darle la honra y la gloria al Señor En el nombre poderoso de Jesús Darle la honra y la gloria al Señor Para mí es una alegría Mis amados hermanos Amén Como yo les he dicho El apoyar a los jóvenes Amén En el nombre poderoso de Jesús Gracias a Dios por mi hermano Me da por ahí otro hermano Que se ha unido Amén Otro joven Perdón Otro joven En el cual Amén Sabiendo que la gloria de Dios Amén Se va a derramar Amén En el nombre poderoso de Jesús En estos jóvenes Que el Señor está levantando Amén Para su honra y su gloria En el nombre poderoso de Jesús Oh Santo Alabado sea tu nombre Damos la honra y la gloria Damos la honra y la gloria En el nombre de Jesús Comparta la bendición Amén En el nombre poderoso de Jesús Amén Damos la honra y la gloria Amén Comparta la bendición En el nombre de Jesús Amén Glorificado sea tu nombre Padre Damos la honra y la gloria Al Señor en esta hora Alabando y glorificando tu santo y bendito nombre Señor Te damos gracias por esa poderosa palabra Que nuestra hermana Amén Alabado sea Señor Esta sierva del Señor Va a traer Esta sierva Padre Le doy gracias Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 hora y la gloria al señor a ver mi alma te lava y te glorifica en el nombre poderoso de jesús como la hora y la gloria al señor el apoyar mis hermanos hermanos a los jóvenes saben es algo un privilegio amén que deberíamos de estar haciendo en todos los pastores los evangelistas que ya son evangelistas amén y que ya tienen el tiempo a ver a apoyar en el nombre poderoso de jesús para darle la honra y la gloria al señor pero por ahí está mi hermana se va mi hermana por ahí se va a conectar el señor en el nombre poderoso de jesús le daremos la honra y la gloria al señor amén le daremos la honra y la gloria al señor comparta la bendición en los grupos que usted conozca que usted tenga amén bendito sea tu nombre damos la honra y la gloria al señor bendito eres padre en esta hora te damos gracias señor por tu amor por tu gloria señor en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús amén mi alma te alaba y te glorifico sabe una cosa mis amados hermanos amén aquellos jóvenes amén que van empezando en el ministerio y que van a compartir esa palabra amén porque se tiene que cumplir que en los últimos tiempos amén levantaría esa juventud amén levantaría ese ese remanente levantarían amén ancianos a los jóvenes amén en el nombre de jesús para compartir su palabra mi alma te alaba y para mí es un privilegio amén para mí es un privilegio el poder amén gloria sea al señor darle la honra y la gloria al señor apoyando a todos aquellos amén en el nombre de jesús apoyando a todos aquellos que quieren predicar la palabra todos aquellos amén en el nombre de jesús que quieren compartir amén en el nombre de jesús ya sea un testimonio mi amado hermano mi amada hermana amén gloria sea al señor dios bendiga a los que están conectando alabado sea señor comparta la bendición que ya en un momento estará por aquí es de la evangelista dice la hernández a mí gloria sea al señor mi alma te alaba y te glorifica padre en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre bendito sea tu nombre padre gracias señor en esta hora todo el padre de doy gracias señor en el nombre de jesús y no por esa palabra señor que usted nos trae señor le doy gracias padre en el nombre poderoso de jesús y derrame de su poder de su gloria señor en el nombre de jesús derrame padre santo en esta hora padre en el nombre de jesús y glorifique ese señor glorifique ese padre y cada día padre santos sea usted poniendo padre esos jóvenes padre santo esa hambre señor de predicar la palabra señor esa hambre padre santo de compartir señor amén en el nombre de jesús pero también padre en el nombre de jesús enseñanos padre de que iba a llegar el momento en el cual usted se va a glorificar en nuestras vidas amén se va a glorificar en nuestras vidas padre y nos va a ayudar a subir escalones amén ayúdenos padre a mantenernos amén con los pies bien puestos en la tierra señor ayúdenos padre santo señor a mantenernos en humildad y hoy así haciendo mi alma te alaba y te glorifica padre hay poder en la sangre de jesús en el nombre de jesús alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre padre bendito sea tu nombre en el nombre poder de jesús vaya compartiendo mis amados hermanos que esta palabra esta bendición que trae mi hermana me engloria sea el señor amén comparta la bendición amén hay en los grupos que usted este conozca amén alabado sea el señor Les doy aquí mis amados hermanos amén a los jóvenes que quieran amén alabado sea el señor dios me lo bendiga siervo este a todos los jóvenes que quieran amén amén en esta área amén del diseño gráfico amén es apoyarles amén gloria sea el señor en ese ministerio que el señor te ha dado amén damos la honra y la gloria al señor pero recuerda que tenemos que amén ponernos amén si el señor te da la palabra es para que la prediques si el señor nos da la palabra amén no es para que nos queremos poner amén gloria sea el señor damos la honra y la gloria en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús mi alma te alaba y te glorifica bendito sea tu nombre bendito eres bendito eres bendito eres En el nombre poderoso de jesús, damos la honra y la gloria al señor Y declarando en el nombre de jesús que el señor va a traer más Más jóvenes que van a predicar la palabra Más hermanos, hermanas que el señor va a estar levantando Porque no me va a decir usted que el señor no le ha hablado a su vida El señor nos habla y nos inquieta Que prediquemos la palabra, que llevemos la palabra En el nombre de jesús Bendito sea tu nombre, padre en esta hora Alabamos, glorificamos, señor tu santo y bendito nombre Alabado sea tu nombre Y sigamos adelante, mis amados hermanos Compartan, que esto va a ser de bendición, amén En el nombre de jesús Esto va a ser de bendición, mis amados hermanos Esa palabra poderosa, amén Que nos trae nuestra hermana evangelista En el nombre poderoso de jesús Gloria sea al señor Mi alma te alaba y te glorifica, padre En el nombre poderoso de jesús Amo la honra y la gloria, señor Te damos gracias, señor Por esa poderosa palabra, señor Que usted nos trae, señor En esta hora, señor Por labios, señor De mi hermana, señor En el nombre poderoso de jesús En el nombre de jesús Mi alma te alaba y te glorifica No la veo conectada, sirva Si entra a la transmisión Amén No la veo Gloria sea al señor Damos la honra y la gloria al señor Gloria sea al señor Esperando por aquí Que se conecte la sierva Amén Gloria sea al señor Me dice que ya está Ya está conectada mi hermana Como la honra y la gloria al señor Ya está por aquí Amén Gloria sea al señor La sierva Amén Gloria sea al señor Amén Ya la voy a conectar Sierva La bautiza al señor Damos la honra y la gloria al señor Ya está por ahí Comparta la bendición Mis amados hermanos Que Vamos a recibir Palabra del señor Va a ser de bendición Mis amados hermanos Amén Damos la honra y la gloria al señor Estamos transmitiendo Amén En su programa Radia de la Puerta Estrecha Amén En una plataforma La cual se hizo Para ser de bendición Amén Para llevar esa palabra Amén Gloria sea al señor Aquellos que quieran predicar la palabra Que quieran dar su testimonio Amén Gloria sea al señor Una bendición Amén Por medio de la prueba Y por medio de la prueba viene la salida Amén El señor nos manda Amén Gloria sea al señor Y yo sé por qué se lo digo Mis amados hermanos Aquí donde estamos Estamos pasando por pruebas Bien difíciles Amén Por alguna razón Por alguna razón Le voy a mandar nuevamente Sierva Amén Alabado sea al señor Mi alma Que alaba Que lo difícil Porque pasamos Mis amados hermanos Por pruebas bien difíciles Amén Y este Que llega el momento Que queremos tirar la toalla Pero le digo una cosa Este Ya el tiempo Y ya sea Ya no hay tiempo Amén Y Y Créame que el pensar El decir a una persona Bueno pues me voy a apartar De las cosas de Dios O O este Voy a A ir por un lado En el cual a él no Le agrada Amén Y El señor nos da Una oportunidad más No sé si mi hermana Tenga por ahí Problemas con la conexión Con la internet Al parecer Está teniendo problemas Este En el nombre Poderoso de Jesús Declarando de su poder Y su gloria Amén En el nombre Poderoso de Jesús Hay un problema En la conexión Amén Muchas de las veces En los demás hermanos Sabemos que el enemigo Se pone Amén Se lo voy a mandar nuevamente Sierva Amén Gloria Sea al señor La honra Y la gloria Amén En el nombre Poderoso de Jesús Mi alma Te alaba Y te glorifica En el nombre Poderoso de Jesús Declarando Señor De tu poder Y tu gloria Señor Que este nos va a traer Esta poderosa palabra Amén Ya creo que Se puede Ciervo Dándole la honra Y la gloria Señor Amén Compartan mis amados hermanos Que esto va a ser De bendición Amén Compartan Permítanme En el nombre Poderoso de Jesús La buena honra Y la gloria Alabado Si a su nombre En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y declarando En el nombre Poderoso de Jesús Amén De su poder De su gloria Amén Mi alma Te alaba Y te glorifica Mi alma Te alaba Y te glorifica Yo creo que Ahí estamos bien ¿Verdad? Amén Alabado Alabado Si a su nombre Adiós Señor Mi alma Te alaba Y te glorifica Señor En esta hora Damos la honra Y la gloria Señor Sierva Dios me la bendiga Grande y poderosamente Amén En esta hora Le damos gracias Al Señor Y le damos las gracias Por ese tiempo Amén En el cual El Señor Me da este Pues Hay esta poderosa Palabra En el nombre Poderoso de Jesús Amén Adelante Mi hermana Yo sé Que ya muchos Aquí mis hermanos La conocen Amén Pero por si gusta Estamos conectados Lo que es Directamente En YouTube Estamos conectados Directamente En lo que es Instagram Damos la honra Y la gloria Sí, amén Damos gracias A nuestro Dios Por su amor Y su misericordia Que nos permite Adorar y glorificar Su nombre Todo el tiempo Él ha sido bueno Ha sido hermoso Muchas veces Ha intentado Transmitir En esta Esta hermosa Página radial De Cristo Muchas veces Han habido Dificultades Tanto como Se han presentado Eventos Pero hoy Esta noche Era el propósito De Dios Para poder Transmitir Bendito sea el nombre De Dios Dios bendiga A todos los que Nos están viendo Dios bendiga A mi hermano Damián Una gran persona Para mi vida Y para la familia Pastora Que somos De la iglesia Central La voz de Dios Antio Bendito sea el nombre Del Señor Un hermano Que me apreciamos Mucho En el nombre De Jesús Dios me le bendiga Hasta allá Donde usted está Gloria al Señor El Señor El Señor ha sido bueno A su hermoso Hasta este momento Bendito sea el nombre Del Señor Y doy gracias A Dios Por este hermoso Privilegio De predicar La palabra De Dios Ya que el Señor Para eso Los haya amado Bendito sea Dios Amén Aleluya Alabado Dios Con la honra Y la gloria Señor Amén Y pues Mi hermana Con este poderoso Mensaje Adelante Gloria al Señor Les pido a mis hermanos Que están A mi hermano Que está Compartiendo En En las cárceles Ahí en Estados Unidos Amén Si puede conectar Me deja saber Siervo Dios me lo bendiga Y mi hermana Va a empezar Con la palabra Adelante Sierva Gloria a Dios Bien Damos gracias Como decíamos A nuestro Dios Y vamos a leer La palabra del Señor Honrando Padre, Hijo Y su Santo Espíritu Bendito sea el nombre Del Señor La palabra del Señor La leemos En Evangelios En su capítulo 24 Bendito sea el nombre Del Señor Verso 6 Vamos a leer Para gloria De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Bendito sea el nombre Del Señor Y que sea Dios Tomando el control De esta transmisión Gloria a Cristo Leemos la palabra Del Señor Honrando al Padre Hijo Y su Santo Espíritu Y dice la palabra Del Señor Y oiréis de guerra Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es del fin Bendito sea Dios Amada iglesia El Señor El Señor Nunca ha aparecido Esta pregunta Bendito sea el Cordero De la Gloria Pero sabemos Allá en la noticia Nos damos cuenta Como la gente Está haciendo guerra País contra otro País En el mismo país Aleluya Los políticos Con diversas pandillas Están haciéndose guerra Entre ellos mismos Compantiéndose Bendito sea el Cristo De la Gloria Y dice la palabra Del Señor Que os nos turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Bendito sea el Cristo De la Gloria Miren que bendición Que dice La palabra del Señor Que es necesario Que todo esto Acontezca En esta tierra Que es necesario Bendito sea el Cristo De la Gloria Que miremos Estas cosas Bendito sea el Dios Todopoderoso Vamos a ver Tantas cosas Pestilencia Terremotos Bendito sea el nombre De los señores Más allá dice Porque se levantará Nación Contra nación Y reino Contra reino Cuántos países Se están levantando En contra Cuántos países Se están diciendo Vamos a hacerle guerra A tal país Invoca la guerra Bendito sea el nombre De Dios Cuántas matanzas Se están dando Cuántas cosas No están llegando La maquita La mazoa Pero bendito sea el nombre De Dios Es necesario Que esto Acontezca En este mundo Para que miremos Bendito sea el nombre De Dios Que la mano Pero hoy en esta noche Amén Amén Que está pegando Que está pegando Que la humanidad Bendito sea el nombre El nombre del Señor Está Está Aleluya Corriendo de un lugar En esta tierra En esta tierra Hambres y terremotos De hambre No hay que comer No hay que comer No hay que beber Al Señor Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre de un lugar Porque hasta este momento Que las hojas Del árbol caen Y así van a quemar En las calles Y es de un tiempo Terrible Para esta tierra Que Dios Lo ha hablado Lo ha profetizado Y lo va a cumplir Porque Dios Porque Dios No hay que comer Para mentir Ni uno de hombres Para arrepentirse Daño temprano Va a venir La ira de Dios Sobre Ay Santo Oraba Quita la Masaya Muy pronto Va a venir La ira de Dios Aleluya Sobre esta tierra ¿Qué será del hombre? ¿Qué será del abogado? Que está apartado De Cristo Aún aquellos impíos Que están dentro De las congregaciones Que saben Hacer Lo bueno Y no lo sé ¿Qué será del hombre? Santo Que se Queda de esta gente Dice la palabra Del Señor Que el que sabe Hacer la web Y no lo hace Leer pecado Tú y yo Sabemos que Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Que el no congregar En ese mundo Es pecado Y sabemos Bendito sea el nombre Del Señor Y dice la palabra De Dios No dejando De congregarse Como muchos Tienen por costumbre Mi alma De la gloria Aleluya Bendito sea el nombre El Señor El servista Decía Una cosa Le mandado Que vaya Estaduzcaré Que esté yo A la casa De que va Todos los días De mi vida Mi alma De la gloria Bendito sea el nombre Del Señor El Señor El Señor Es un Dios Aleluya En la temporada Momento El grito Que yo alabo Diariamente Se le sirve Para gloria Sabemos que Odiar a vuestros Próximos Es pecado Y lo hacemos Sabemos que Criticar Aquel que tenemos A nuestro lado Es pecado Y lo seguimos Haciendo Hay poder En la sangre De Cristo Miren que Están Terrible Mucha gente Aleluya Entre ellos mismos Están combatiendo De guerra No solamente Se refiere Allá en aquellos Países También Dentro de las Congregaciones Con un otro Están haciendo Guerra Unos con otros Están aniquilando No literalmente Todos llegan En el cuerpo Después Vamos a estar A tu hermano Nosotros Con tu palabra Y la mía Estamos matando Nuestros prójimos ¿Por qué? Porque nos desanimamos Con aquellas palabras Que entran en su corazón Y luego esta gente Se va para el mundo Y esa sangre Corre sobre vosotros Unos contra otros Están diciendo Es que yo predico Mejor Es que yo canto Mejor Mejor Yo tengo Lo mejor Tú y yo No podemos Nada Mi amado Mi amada Tú y yo Lo que somos Somos misericordia Nada más Mi alma Al grito De la gloria Yo siempre he dicho Algo Aquí no hay rango De nada Bendito sea Con el Señor Aquí no hay rango De profetas No hay rango De pastor No hay rango De evangelista No hay rango De predicador No hay rango De cantante Mi amado Mi amada Aquí el único Que tiene rango Se llama Red Del Rey Señores Señores Bendito sea Cristo De la gloria Entre tú y yo Nos estamos Haciendo guerra Dentro de la congregación Ni eso Ni eso En el pueblo Es necesario Afirmarnos Es necesario Ponernos En cuenta Es necesario Decirle Cristo Yo necesito De ti Quiero que tú Me cambies Por dentro Y por fuera Y el Señor Y el Señor Se comienza A manifestar La palabra De Dios Comienza a relatar Muchas cosas Lindas Muy bellas Hay unas palabras Que a mí Me inquietan De la Biblia Bendito sea Con el Señor Y el bonito Sería Que nuestro padre Lo dijera Bien como dice En Mateo En su capítulo 25 Verso 21 Y su Señor Dijo Bien Cuál Cierro Pienso De los Pocos Que ha sido Pienso De los Muchos De conmigo Entre Nuestros De tus Señores Y decir Las palabras Que escucharon De ese Creador Bendito sea Cristo De la gloria Que escucharon En aquel Día Si el justo Con dificultarse El salvador De que darán El frío Y el pecador Ya nos relata La palabra De Dios Con esto Bendito sea Cristo De la gloria Si el justo Se refiere A aquel Bendito sea Cristo De la gloria Aquel Que trata De hacer La voluntad De Dios Aquel Que trata Sobetense Aquel Que trata De guardarse Aquel Que se aparta Del pecado Aquel Que siga Escrito La pisada De Cristo Jesús Ese es el justo Que con dificultad Se va a salvar Aleluya ¿A dónde Queda El impío Y el pecador? ¿Qué quiere decir La palabra Con esto? El impío Y el pecador Dos cosas Muy diferentes El impío Está dentro De la congregación Que dice Ser Hijo de Dios Pero está Practicando La inundicia Dentro De la iglesia El pecador Es aquel Declarado Que anda Divagando El mundo Como él Quiere Hoy Que está Terrible ¿A dónde Declarar Ese tipo De gente Si el justo Que trata De someterse Guardarse Está constante Delante Delante De la presencia De Dios Guardando Su vestidura Se va a salvar Con dificultades ¿A dónde Queda Estar La gente Que sale Y no lo hace? Dice La palabra De Dios En Apocalipsis Que todo Aquel Que no se haya Escrito En el libro De la vida Fue Lanzado Lago Del pueblo Que terrible Oiga Esta gente Especadora No tiene El reino De los cielos Porque Cosas Muchas No Es Pero El justo Que trata De hacer La voluntad De Dios Con dificultades Pero va a recibir Estas palabras De meter Lo que habla En Mateo En su capítulo 25 Verso 21 Te estoy hablando Conforme En la Biblia Para que vean Que yo te vengo A contar De cuentos Falsos Bendito Cierro De Dios Hoy en este tiempo Se ha levantado Tanto predicador Y hoy Que esto Tan terrible Y a mí Me incomoda Tanto Escuchar A un predicador Que comience A tratar A la gente Como animales Oigan Esa es una Falta De respeto Al pueblo De Dios Esta gente Cree que Contratar A la gente Con palabras Muy fuertes Y feas Es exhortar Al pueblo Un error Grande Exhortar Al pueblo Con espíritu En sedumbre No te estoy Hablando De que tú Vayas Y descubras El pecado No No estoy Hablando De eso Vamos a Pedigar La sana Doctrina Tal y como Está escrita Y como La palabra Fue establecida Vamos a Edificar El pueblo Exhortar El pueblo Hoy Y consolar El pueblo Porque el pueblo No necesita Solo palabras Fuertes Y no necesita Palabras Que lo niren Hay gente Que llega Dentro del templo Destruida Con problemas Grandísimos Y vengo yo Y comienzo A tratarlos De caballos Comienzo A tratarlos De perros Comienzo A tratarlos Con palabras Erróneas Que no Amados Hermanos Son correctas Dentro del Púlpito Hay que sacar Un vocabulario Muy frecuente Muy delicado Porque no estamos Tratando Con cualquier Gente Sino con Pueblo Del Señor A su nombre Aprecian La gloria A la palabra Cristo De la gloria Bendito Si el nombre Del Señor Cuando tú Y yo Vamos a predicar La palabra Primeramente Se le pida Descendimiento Al Espíritu De Dios Y luego Exhortamos El fuego Conforme El Espíritu Nos da Porque nosotros Hicamos Pinto El error Porque tú Has visto El error A tu hermano Y dice A ti voy A predicar Porque es que Yo le tengo Que tirar A él Porque Se le tiene Que afirmar Es que tú Y yo No vamos A cambiar A nadie Tú y yo Lo que vamos A hacer Es hablar A la palabra Y el Espíritu Se encarga De lo demás Bendito Si el nombre De los señores El Señor Es un Dios De poder Esto es de temporada Gloria a Cristo Es Hoy El Señor Es un Dios Poderoso Gran Viceroso Bendito Si el Cristo De la gloria Tú y nosotros Tenemos que saber Lo que vamos A hacer Y cuándo Lo vamos A hacer Es necesario Pedir a la palabra Como está escrita Mi alma La ve Cristo De la gloria El Señor Es un Dios De poder Que nos está Virtiendo Oh bendito Si el Cristo De la gloria Bienaventurados Somos aquellos Siervos Que cuando Jesucristo Vengan Nos vayan Orando Y sometiéndonos Y guardando Para él Bienaventurados Vamos a ser Tres veces Derecido Hermana Como me confirma Esto Ahorita yo te lo digo Que nos dice La palabra De Dios En el Evangelio De Mateo En su capítulo Veinticuatro Versos Cuarenta y seis Bienaventurado Aquel siervo El cuerpo Es un Señor Venga Le vaya Siendo así Así como La palabra De Dios Así Alabando Así sometiéndose Así guardándose Para Dios Gloria a Cristo Jesús Venga Que vuelve Sabe Que el Señor El cielo La tierra Va a pasar Un día Todo lo que está Aquí va a pasar Se va a acabar Se va a terminar Pero la palabra De Dios Jamás va a pasar Porque lo que Dios Ha establecido Es su permanencia Para siempre Dice la palabra De Dios En el Evangelio De su capítulo Veinticuatro Versos Treinta y cinco El cielo Y la tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Dice la palabra De Cristo Jesús Yo no me estoy Inventando esto No con todo Yo no estoy En la palabra Está escrita En este bendito Y sagrado Libro Bendito sea Cristo De la gloria Miren que bueno Hay De la sangre De Cristo Jesús Tenemos que estar Preparados En todo tiempo Porque Dios Va a venir En la hora Que menos Pensemos Amado Iglesia Dice la palabra De Dios En el verso Aleluya En el verso Cuarenta y cuatro Por tanto También vosotros Están preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá A la hora Que vos penséis Más adelante Comienzan Unos estarán En el bolito Coliento Dos estarán En un bolito Coliento La una Será tomada Y la otra Será dejada Dos estarán En el campo El uno Será tomado Y el otro Será dejado Tu Dios Podemos estar Ahorita Vendiendo Cierto Hombre De señores Puede estar Un pueblo Reudiendo Alabando A Dios En el Espíritu Y en verdad Se supone Aleluya Pero cuando vean La venida De Cristo Jesús No todos Se van a levantar Porque no todos Van a por el Espíritu Y no todos Están preparados El que está Cantando Puede estar Cantando Fuertemente El pueblo Puede estar Danzando Regociándose Hablando Lenguas Jesucristo Viene Que está Cantando Se queda Y el pueblo Se va Oye Que terrible O el que está Cantando Se levanta Y aquellos Que están Lanzándose ¿Qué? Porque no Todos Andamos En el mismo Sentido La palabra Es que no Nadie Es precífica En hablarnos En esta Hora Dios Jesús De oro Dios Que Más Pronto Aleluya Todos Aquellos Impocitan Todos Aquellos Mentirosos Todos Aquellos Aleluya Que andan Haciendo La mentira Dentro del evangelio Tienen su parte En el lago De fuego Dice La palabra De Dios En el verso 51 Y lo castigará Duradamente Y pondrá Y pondrá Su parte Con los Hipóngeles Ahí Será El Choro Y rugir De dientes Oiga El Señor Es un Dios Un Dios Grande Es amor Correcto Perfecta Palabra Pero hay una Parte Muy fuerte Que también En el lago De fuego Con aquellos Incréditos Bendito Es el Cristo De la gloria El Señor Es un Dios De poder Un Dios De mirar Un Dios De prodigio Un Dios De misericordia Saben Los días De Moé Todos Estaban Comiendo Todos Estaban Dándose En matrimonio En casamiento Estaban Haciendo tantísimas Cosas Bendito Y el nombre Del Señor Y dice La palabra De Dios ¿A dónde Dice esto? Lo dice En el verso 37 Del mismo Capítulo 24 Que estamos Leendo Del Evangelio De Mateo Dice Aleluya Como los días De Moé Así será La venida Del Cristo Del hombre Porque como los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Cazamos Y dándose En casamiento Hasta que el día En que Moé Del Evangelio Y no entendieron Hasta que el mismo Del diluvio Y se lo llevó A todos Así será También la venida Del hijo Del hombre A muchos Él está El vientre Pero siguen Haciendo Lo mismo A muchos Se les habla La palabra De Dios De exhortación Pero siguen Haciendo Lo mismo No hay un Convertimiento No hay un Convertimiento Total En el pueblo Del Señor Hoy en esta hora Cristo Desculado Nuestra vida El Señor Quiere que estemos Verán Lo que tenemos Preparado En el verso 42 Dice Verán Verán Porque no sabéis A qué hora De venir Vuestros señores Oiga Que bonito El padre El padre De familia Si supiera Que la droga Va a viajar A los nueve Puntos De la noche El padre De familia Se prepara Incluso Hay autoridades Para que Que la droga No entre Ahora Bien Como lo dice En el verso 43 Pero sabéis Pero sabéis Esto Que si el padre De familia Sigue Que ahora La droga Habría De venir De la vida Y no dejaría Mimar su casa Oiga Qué bueno Así nosotros Vimos Sabemos Que el enemigo Va a llegar Y va a sentar Nuestra vida Y tenemos Que estar preparados Y sometidos Para que Cuando vengan No estamos Débiles Y no estamos Fuertes En el nombre De Jesús Prepararnos Para la gloria Y honra De nuestro Dios Porque el Señor Muy pronto viene Esta es la palabra Que Dios Impartido Esta noche Y es un privilegio Para quien Pude hablar De la palabra De Jesús Entrego Mi tiempo Gracias Señor Poderosa palabra Mis amados hermanos Poderosa palabra Sierva Si muchas personas No se han dado cuenta Que ya el río Éufrates Ya está seco Ya está preparándose El camino Para la guerra De Armagedón Ya hay muchas señales Comentaba Cerca de las atrocidades Que está pasando En el mundo Pero Como dice Tienen que pasar Aquí por ejemplo Están Aquí por ejemplo Están Desapareciéndose En un lugar Las mujeres Hay completamente Están en alerta roja No sé si se escucha Mi hermana Amén No sé Si me escucha Si me escucha Mi hermana Aló Si me escucha Sierva Mis hermanos Mis hermanos Que están conectados No sé si Me dejen saber Si se escucha Amén Gloria a sea al Señor Pero vamos a comentar De lo que estaba diciendo Mi hermana Amén Gloria a sea al Señor Están desapareciendo Están desapareciendo A las mujeres Amén En ciertos lugares Amén Aquí Están pasando Cosas Amén Que nunca se habían visto Amén Gloria a sea al Señor Amén Y son cosas Amén Que tienen que pasar Son cosas Amén Que van a pasar Amén Y ya están escritas En la Biblia Lo que decía Mi hermana Amén Gloria a sea al Señor Yo escuchaba A mi abuelo A mis abuelos Escuchaba A tantas personas En aquel tiempo Diciendo Que Cristo viene Y que Cristo viene Amén Y si me hacía La pregunta Tantos años Tantos años Amén Que tienen Hablando Y diciendo Que Cristo viene Y Cristo no vive El Señor Trata con mi vida Y trata Amén Y me muestra Amén Su venida Y Andando en las pandillas Y andando en todo eso Me doy cuenta Mis amados hermanos Es algo tremendo De decir Yo prefiero Irme con el Señor Prefiero Amén Dejar el mundo Los deseos del mundo Amén Y Irme con el Señor Así que Miren mis amados hermanos La palabra Que se habló Fue clara Amén Es una palabra De llamado Muchas palabras Muchas personas Quieren la profecía Amén Que se da ahorita De bendición De sanidad De tantas cosas Pero cuando viene Una palabra De exhortación Amén También tenemos También tenemos Que Agarrar Esa palabra Y atesorarla Amén Porque la palabra De exhortación Es palabra De bendición Amén Gloria La honra Y la gloria Al Señor Yo quiero Agradecerle De todo corazón Amén El haber sacado El tiempo Amén Y haberle dado El tiempo Al Señor Amén Gloria Sí al Señor Este Espero que Por ahí Nos estaremos Poniendo de acuerdo Amén Que no sea la primera Ni la última vez Que esté aquí En la puerta estrecha Amén Y ahorita Estoy viendo De que hay Un poquito Este De interferencia Tanto como En el audio Y tanto como En el video Amén Pero Gloria Sea al Señor Porque La palabra La palabra Se ha predicado La palabra Se ha dado Amén Y le damos La honra Y la gloria Al Señor Amén Adelante Mi hermana No sé Si quiera Este Agregar algo Decir algo Sierva Damos la honra Y la gloria Al Señor Amén Creo que Perdí el audio Con mi hermana Amén Gloria Sí al Señor Damos la honra Y la gloria Al Señor Amén Por ahí Vamos a ver Gloria Sí al Señor Alabado Sea tu nombre Padre Damos la honra Y la gloria Amén Vamos a Voy a mandarle Un mensaje A mi hermana Por medio De Lo que es El whatsapp Este Para que Alabado Sea el Señor Alabado Sea el Señor Mi alma Te alaba Y te glorifica Amén Amén Sí sierva Está teniendo Un poquito Hay un poquito De problema Con lo que es El audio Y el video Amén Pero Este Ya Le damos Gracias Por esa palabra Amén En el nombre Poderoso De Jesús En la transmisión Todo se está Viendo bien Amén Así que por ahí Mi hermana Hermana Le agradezco De todo corazón Amén El haber Compartido La palabra Amén Y Créame Que ha sido De gran bendición Amén Damos la honra Y la gloria Al Señor Y ahorita Va a escuchar Por ahí El mensaje Porque al parecer Hay una En lo que es El audio No se escucha No me escucha Mi hermana Te agradezco Mucho Mi hermana Este Gracias Este Por Esa palabra Que nos Trajo Mi hermana Estamos En la honra Y la gloria Señor Amén Por ahí Va a estar Si mis amados Hermanos Ahorita está Habiendo Mucho problema Con lo que es Facebook Amén Está habiendo Mucho problema En lo que es El video Porque en la transmisión Mis amados hermanos Si ustedes me pueden ver Mi rostro Se ve como que Se estuviera pegado En la cámara Y yo no estoy pegado De la cámara Amén Amén Adelante Tienes manos Adelante Ok Estamos Gracias A los Dios Que es Dito San Gloria En la Universidad Fallando No Escuché Nada Pero Bueno Para mí Fue un gusto Estar En el lugar Siendo Fue un gusto Poder estar Compartir palabras Y Estar En el lugar En la que es y tantísimo país y el Señor en la vida de Dios entre Cristo Jesús el maravilloso bendito Señor nosotros no haremos nada nosotros porque somos misericordios siempre tenemos que ungearnos de tanto que no será siempre tenemos que decir yo no soy nada nosotros tenemos que decir somos misericordios pero siempre diga quiero la gracia mucho del nombre de Jesucristo mi familia igual me aprecia muchísimo esperamos que muy pronto en esta cosa bendición créanme en el transcurso que estaba preguntando en esta palabra yo sabía una presencia divina sobre mi vida bendito sea el nombre del Señor porque es de bendición es de bendición y que el Señor me lo siga gustando en gran manera bendito sea el nombre del Señor Dios me diga al siervo que siempre está en los playas Dios me lo bendiga poderosamente que tiene parte de nuestro Dios poderoso para mí es un honor seguir dedicando el evangelio bendito Dios amén bueno mi hermana le agradezco mucho y Dios me la bendiga amén Dios me la bendiga gloria Señor mis amados hermanos desafortunadamente por ahí tuvimos una lo que es en el audio amén pero creo que si se escucha amén alabado sea el Señor fue en lo que es la comunicación en el celular de mi hermana y lo que es la conexión pero si se escuchó perfectamente porque aquí aquí lo estoy lo estaba viendo lo estaba escuchando esa palabra poderosa que predicó mi hermano mi hermana evangelista Isela Hernández déjenme decirle una cosa mis amados hermanos yo yo me crecí cuando entré al ministerio y entré al camino de Dios esos esos mensajes eran los que yo escuchaba amén mi pastor este él lo que es el libro de Génesis amén es un libro en el cual él comparte la palabra en el cual él él se dedica de lo que es los cuatro jinetes del apocalipsis etcétera o sea todo lo que es apocalipsis ha sido de bendición para mi vida yo quiero agradecerle a la sierva amén yo sé que la transmisión hubo por ahí interferencia pero la palabra se dio la palabra va a llegar a muchos lugares y va a ser de bendición estaremos organizando porque va a estar su hermana amén la evangelista Gabriela amén Pérez amén gloria sea el señor la hermana de mi hermana Isela Hernández amén estará su madre también por ahí gloria sea el señor estarán por aquí compartiendo la poderosa palabra amén y le damos la honra y la gloria al señor recuerda una cosa mis amados hermanos si tú te preguntas amén por qué 100 ilegales amén tuvieron un accidente y como estos que fueron encontrados quemados amén personas que pasan son cosas que tienen que pasar amén la palabra bien lo dice se tiene que cumplir la palabra del señor amén y la otra este mis amados hermanos de que tiene él amén él tiene a quienes va a usar para que les pase eso dale gracias a Dios que tú no eres uno de ellos y que tiene misericordia de ti y de mí amén así que ha sido un privilegio yo sé que esta palabra va a ser de edificación de enseñanza amén porque es un libro de apocalipsis una palabra de apocalipsis que no se toca son pocos los mensajes que se dan amén acerca amén de lo que es el apocalipsis la honra y la gloria del señor amén hermano en cristo también desde acá de méxico amén dándole la honra y la gloria del señor unidos con todos mis hermanos amén de todos lados del mundo amén que Dios me lo bendiga grande poderosamente amén si usted gusta compartir una palabra escuche bien si usted gusta amén dar su testimonio que sea bendición para la puerta estrecha amén está abierta amén para que usted amén comparta esa poderosa palabra y sea de bendición para otros jóvenes para otras amén jovencitos jovencitas si tú traes una palabra si tú tienes amén ese don amén como mi hermana amén que tiene ese don poderoso que el señor le ha dado amén de predicar la palabra amén gloria sea al señor para mí es un privilegio porque yo sé que el señor la va a llevar por grandes lugares amén este predicando la palabra así igual puede pasar contigo pero tenemos que meternos al fuego recuerda tenemos que meternos amén con el señor amén y trabajar duro amén en la obra del señor para llegar amén a donde quieres llegar a donde quieres llegar amén estamos en la obra y la gloria al señor quieres llegar a ser evangelista ponte a predicar la palabra transmisión transmisión predica la palabra amén quieres pastorear quieres ser un pastor o quieres pastorear amén este pues eh pedirle al señor hay que pedirle la dirección y esos dones al señor y ese privilegio amén de que seas pastor de que seas evangelista de que seas maestro etcétera amén y le damos la honra y la gloria al señor porque yo sé mis amados hermanos que el señor amén en medio de todo esto que está preparando que decía mi hermana amén leyendo el libro de Apocalipsis amén ya todo está cumplido hay muchas cosas que ustedes no saben amén pero he estado recopilando amén mucha información para enseñarles y venirles con pruebas a mis amados hermanos amén acerca del mensaje que predicó mi hermana amén es algo hermoso amén que en el espíritu amén estamos conectados amén amén cuando usted está conectado con otro hermano otra hermana en el espíritu amén muchas cosas van a pasar amén así que sigamos adelante amén no es tiempo de regresar para atrás no es tiempo de tirar la toalla tú puedes podemos seguir adelante amén te lo está diciendo alguien que ya está arrastrando la armadura amén han no cansado mis amados hermanos amén es es pero mire tenemos a un Cristo que nos fortalece amén tenemos a un Cristo amén que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante amén confiamos en él Dios te bendiga amén que la paz del Señor sea contigo amén